en méxico existe una fuerte cantidad de historias de terror la mayoría de ellas basada en carreteras bosques y sitios malditos pero uno de los lugares poco conocidos es que la popular cadena comercial de oxxo hay historias que te pueden poner los pelos de punta la historia que te contaré a continuación se sitúa en la ciudad de mexical y baja california entre los populares bulevares lázaro cárdenas y río nuevo se ubica un uso muy conocido en el cual una empleada del conocido establecimiento tuvo una experiencia aterradora cuando la empleada trabajaba en el turno nocturno eran aproximadamente las tres de la mañana la empleada se dirigía a rellenar los refrigeradores la joven entró en el cuarto frío y comenzó a rellenar cuando de pronto escuchó que abrió la puerta principal del negocio algo que le pareció extraño ya que el negocio a esa hora se encuentra cerrado bajo llave la joven se asumió y no alcanzaba a mirar nada fuera de lo normal cuando de pronto una sombra pasó frente a sus ojos la chica aterrada salió rápidamente a inspeccionar la tienda pero curiosamente no se encontraba nadie la chica confundida regresó a seguir con lo que estaba haciendo al entrar al refrigerador la chica atoró la puerta con una caja de refrescos y se dispuso a terminar de llenar cuando de pronto la puerta se asumió al voltear la joven la puerta se encontraba cerrada ella quiso salir corriendo pero no pudo abrir la puerta cuando de pronto escuchó una risa macabra la chica pudo salir del refrigerador y salió aterrada las luces comenzaron a parpadear la risa volvió a estremecer su piel esto hizo que la chica se tirara al suelo aterrada la risa y los truenos no se saben de repente escuchó un nuevo decir este es tu último día con vida la joven comenzó a llorar y a gritar de repente alguien tomó su brazo y le dijo tranquila que tienes ella aterrada abrió los ojos y era su compañero al cual le contó lo sucedido el chico le contó la historia de aquel establecimiento donde una chica había sido violada y asesinada terriblemente por su pareja esto antes de que se construyera aquel establecimiento la joven quedó aterrada con un atroz asesinato el compañero le dijo que tal chica se aparece todas las noches de lluvia o truenos aquella chica quedó marcada de por vida con tal suceso si te gustaría que te trajera más historias como esta házmelo saber a través de tu like y un comentario recuerda seguirme en todas mis redes sociales abajo en la descripción de este vídeo te dejaré los enlaces directos esto es el fantasma del terror nos vemos pronto buenas noches no 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 Gracias por ver el video.